El programa de historia de la independencia, la independencia, fuentes, nuestras raíces, rescatar la oralidad, averiguar sobre lo del pasado, seguir investigando, cómo se hicieron los hechos. Historia hoy, aprendiendo con el Bicentenario de la Independencia, 200 relatos para recordar. Por ejemplo, Europa, Francia, que estaba tratando de construir su propia república con la revolución, no tenía esclavos, no tenía indígenas, no tenía todas las extraordinarias estratificaciones de la sociedad colonial americana. Y sin embargo, concibieron ese sueño, no solo el sueño de la independencia y el sueño de la libertad, sino el sueño de la república y el sueño de la democracia. Y creo que reexaminar todo eso no es solamente pensar en el pasado, es pensar en el presente como pensaban ellos. La historia en ese caso no es solamente una memoria, sino una pasión y poderla vivir de una manera apasionada y lúcida nos ayudará no solamente a tener más carácter y más orgullo de lo que somos como país, sino a enfrentar los desafíos del presente. Gracias. Gracias.